Ahora, el momento del choque en Parque Patricios. Observen la esquina. Camión, colectivo. Y el impacto. La Bardena, al 800. Allí estuvimos esta mañana muy temprano, donde... ...6 personas resultaron con heridas como consecuencia de este choque del colectivo. 118 con este camión con volquete. Ninguno se vio, ¿eh? Ninguno se vio, ninguno aminoró la marcha en la esquina. Más allá de que el colectivo tenía la prioridad de paso. Y lo que me decían, que también los vehículos pesados tienen prohibición de circular ahí en la zona. Y que hay un cartel justamente que indica esto. El camión estaba en infracción. El camión estaba en infracción, exactamente. Pero aparte, ¿cómo vas a andar a esa velocidad teniendo un volquete? Una locura. No tenía chances de frenar tampoco, está re exigido de peso. No, no, era jugársela, ¿no? Si cruzaba, cruzaba y si chocaba a alguien... Igual estaba vacío el volquete. Si no, es un desastre. ¡Qué locura! Pero le dio justo, ¿verdad? Aparte, es de hierro, o sea... Sí, sí, perdés siempre. No tenés manera, lo destruye. Como consecuencia, recordamos que el conductor, el chofer del colectivo, estuvo atrapado y fue rescatado por personal de bomberos. Seis personas en total asistidas y trasladadas por personal del SAME por la imprudencia acá del conductor. Fíjate que hay alguien en la esquina también. Sí, estábamos analizando la pasividad del hombre que tiene tremendo choque en la esquina y parece que no. Gira, ahí lo vio y quedó, claro, mirando nada más. Observando lo que sucedía en Parque Patricio, reitero la bardena.